Buenas noches. Mi nombre es Delfi Pérez Araya, nací en Copiapó, tercera región de Atacama, Chile. Mi homenaje es a un poeta cósmico respetado en todo el mundo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Pablo Neruda, 1904-1973 Chileno Fue un poeta lírico, figura crucial en la poesía. La influencia de su vida y obra trasciende el ámbito literario, permeando todos los campos de la cultura popular y académica. La historia política y social del país Figura clave de la política y la cultura Recuro clave de la glutamina. Le threw los atentos Hab Ju